¡Ain! En resumen, la miembro de un grupo llamado I Love, ella se llama Shin Mina, revela que algunos miembros de su grupo la forzaron a ver sus videos sexuales y le causaron trauma. Aquí como vemos, dice, después de tener sexo con sus novios, ellas la forzaban a ver los videos teniendo sexo con sus parejas y cómo ellos hacían sonidos. Dicen, ellos me forzaron a ver cada escena y me ha atormentado. Y esto es algo que no se va a dejar pasar, ya que como sabemos, se supone que los contratos de los coreanos son muy estrictos, entonces posiblemente esto tenga unas repercusiones muy fuertes para las compañeras. Y quizá muchos estarán pensando que en algún momento de su vida a lo mejor han visto algún video pornográfico, pero sin embargo no es lo mismo ver a alguien conocido o incluso a que ves diario como un compañero de trabajo o de escuela o cualquier cosa. Entonces pues sí puede ser aparte desagradable, pues como bien menciona, traumatizante, ¿no? Ver algo o a lo mejor algo en que no estás ni interesado y que pues es obviamente forzado. También estuve checando este video que esta integrante subió a su canal de YouTube, o sea, ella tiene un canal en el cual sube videos y entre esos pues tuvo que subir este. Y menciona lo siguiente, se los voy a ir traduciendo ahí a él más o menos, ¿no? Dice, hola, soy Shin Mina, dice, hay un error recientemente en Instagram. Le adelantamos, dice, he posteado mi historia en YouTube. Dice, sorry por hacer, o perdón, perdón por hacerlos o los preocuparlos un montón sobre la madrugada en el río Han. Han, dice, no pensaba hacer esto en redes sociales por ahora, o no pienso, perdón, hacer esto en redes sociales por ahora. Dice que en el río Han, bueno, ella tuvo o pensaba, en pocas palabras intentó suicidar Vaya, debido a esto que conlleva lo de sus otras integrantes. También dice que un policía la salvó, también dice que ella no lo, no quiero olvidar eso, ¿verdad? No sé si se refiere al hecho de que el policía la salvó. Y dice, gracias a, muchas gracias al oficial de policía, quien es primo de Temin de Shiny. O sea, está mencionando que un, digamoslo así, no, primo de Shiny que es policía, pues fue quien fue a ayudarla y dice, gracias por consolarme mamá. O sea, pues prácticamente dice que su mamá pues la consuela, o sea, su mamá se enteró obviamente de esto. I'll say thank you when I get healthy. O sea, es básicamente, diré gracias cuando haya recuperado la salud, básicamente. O sea, que nos va a dar como una actualización por lo que estamos entendiendo. Tengo que decir unas palabras a las perpetradores cuando vean este video. O sea, pues le tiene que decir algo a las compañeras o excompañeras del grupo en el que estaba. Muy bien, aquí dice, estoy muy afligida por ustedes, chicas o amigas. Bueno, dice guys, ¿no? Dice, por favor, paren. Voy a descansar un poco y regresaré cuando me sienta mucho mejor. O sea, básicamente esta es la nota que ha dado esta integrante. Y digo, pues son muy fuertes declaraciones. Aquí vemos, bueno, donde ellos mismos postean el video. Entonces, en resumen, para no hacer la larga. Sí, esta persona quedó con traumas. Y pues sabemos que a lo mejor muchos coreanos son como que muy sensibles a cualquier tipo de cosas. Y en esta situación ser forzada a ver los videos de tus amigas como que pues sí le ocasionaron eso. Y pues aquí mismo dice que ella misma contemplaba el suicidio. Y si no fuese por ese policía, pues lamentablemente o ya no estuviese aquí. Por suerte, pues teníamos a ese policía que acudió a su auxilio y pues evitó la tragedia. Pero ahora, para no hacer el video más triste, vámonos a otra nota que tengo por acá. Irene o Irene de Red Velvet hará su debut en pantalla grande o se hace en el cine. Y dice, la nota tal cual dice, es oficial, Irene de Red Velvet se está preparando para debutar en pantalla grande. El 16 de julio, SM Entertainment confirmó que Irene protagonizará la próxima película llamada Double Party o Double Patty. Que marcará su primer papel en el cine. La agencia declaró. Irene aparecerá en la película Double Patty. Ella interpretará el papel de un aspirante a presentadora. Dirigida por el director Bexen Juan. Y Double Patty se describe como una película sobre la mayoría de edad que sigue a los jóvenes en su viaje de crecimiento y desarrollo. Según los informes de la película, comenzará a filmarse en agosto con el objetivo de llegar a cines a finales de este año. Bien, si por lo que vemos el tiempo es muy corto, porque pues es julio, se empieza a grabar en agosto y se quiere traer máximo, pues obviamente diciembre. Creo que es un tiempo muy corto para hacer estas grabaciones, por lo que puedo pensar que será una película ya sea o bajo presupuesto o que los coreanos trabajan demasiado bien. Pero sea cual sea, pues estamos impacientes ya por ver la actuación de Irene, que recordemos que ya había tenido una presentación en un webdrama por ahí del 2016, el cual se titulaba Game Development Girls. También recordemos que recientemente pues estaba con lo de las presentaciones con su nueva subunidad, con su compañera Zulgi. Y pues sí, estamos impacientes por ver cómo se desempeña en el mundo de la pantalla grande, ¿no? Obviamente. Y pues también esperemos que Shin Minah pues se pueda recuperar de esto, si bien no va a ser fácil, porque pues como ella lo dice, incluso se intentó hasta suicidar. Pues esperemos que pueda sobrellevar esto y que se le brinde el apoyo deseado. Les voy a dejar abajo en la descripción el link a su canal para que vayan y le brinden apoyo. Antes de despedirme pues no se olviden que tengo una página de Facebook donde comparto mis videos y obviamente pues algunos memes para pasar el rato. También no se olviden de comentar, darle a la campanita, darle like, también suscribirse. Y pues sin más que agregar, de momento me retiro y nos vemos hasta el próximo video.